Tenía una casita Pequeñita en Canadá Con un estanque Y flores las más londas Que hay allá Y todas las muchachas Que pasaban por allí Decían ¡Qué bonita la casita en Canadá! Un día por despecho Pincopanco la incendió Y entonces Sin la casa Para siempre se quedó ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla Mas ese es un secreto Que conozco solo yo Él hizo otra casita Pequeñita en Canadá Con un estanque Y flores las más lindas Que hay allá Y todas las muchachas Que pasaban por allí Decían ¡Qué bonita la casita en Canadá! ¡Cacá! ¡Canada en Canadá! ¡Canada en Canadá! ¡Canada en Canadá! ¡Canada en Canadá! Tenía una casita Pequeñita en Canadá Con un estanque Y flores las más londas Que hay allá Y todas las muchachas Que pasaban por allí Decían ¡Qué bonita la casita en Canadá! ¡Canada en Canadá! Y todas cuantas casas Pequeñitas construyó A poco, pinto, pampo Una a una las quemó ¿Y saben lo que hizo? Es cosa bien sabida Y es esta la sorpresa Que a mi vez les cuento yo Él hizo otra casita Pequeñita en Canadá ¡Canada en Canadá! Con un estanque Y flores las más londas Que hay allá ¡Canada en Canadá! Y todas las muchachas Que pasaban por allí Decían ¡Qué bonita la casita en Canadá! ¡Canada en Canadá! ¡Canada en Canadá! Gracias por ver el video.